El Apple Event trajo muchísimas cosas buenas, y aquí te tengo cada una de ellas. Soy José Miguel y esto es Tecnopink. El Apple Event fue un evento muy puntual, donde no abundaron mucho sobre los productos, simplemente se enfocaron en presentarlos. Actualmente tenemos un nuevo HomePod Mini, el cual tiene como mejora que va a contar con un sistema de audio computacional que permitirá adaptar su cuerpo o los alistamientos que tiene internos para poder dar un sonido adaptado al ambiente en el cual se desenvuelva, e incluso podrás enviar notas de voz de un Home MiniPod hacia otro, estando en la misma geolocalización que tenga Wi-Fi correspondientemente interconectados. Sin olvidarnos de la excelente calidad de audio con la cual constan los HomePods. En cuanto a la estrella del evento, claro está, el iPhone 12 vino más renovado que nunca, con actualmente el nuevo diseño que simplemente es elegante y sofisticado, con una pantalla que ya no es de cristal sino de cerámica, y con el nuevo Sheet A14 que simplemente lo hace muchísimo más rápido, y obviamente con una mejor cámara. Además de esas mejoras, tenemos nuevos colores que simplemente se adaptan a tus gustos. Del iPhone 12 también salió una versión muy interesante que es el iPhone 12 Mini, la cual es más pequeño, con los mismos internos que el iPhone 12, y simplemente un gran dispositivo que va a dejar mucho de qué hablar este año. En cuanto a la versión Pro del iPhone, tenemos el mejor iPhone que se ha hecho hasta ahora, con integraciones en la cámara que lo hace tomar fotografías hasta 87% mejor que la versión pasada, en cuanto a la fotografía nocturna, lo cual es simplemente increíble. Se enfocaron muchísimo más en las mejoras de la cámara en cuanto a la versión Pro, que en otros aspectos del teléfono, porque actualmente con eso vamos a poder hacer mejor video, e incluso con el nuevo escáner para detectar y verificar los difuminados en la oscuridad, simplemente nos va a permitir tener una mejor experiencia de usuario con la cámara, y también una mejor y más satisfactoria experiencia con la calidad aumentada, lo cual es simplemente genial. También tenemos nuevas amenidades como el Magne Safe, que simplemente es un mecanismo de imanes que tiene el iPhone para poder cargarlos inalámicamente, de una manera más eficiente, y también tenemos una nueva base para poder cargar nuestro iPhone y nuestro Apple Watch al mismo tiempo, de una manera más rápida y práctica. Estas fueron las novedades del Apple Event 2020, y próximamente estaré sacando un reportaje específicamente de las mejoras del iPhone, específicamente, así que stay tuned, comenta si te gustó este video, dale like si te gustó también, y suscríbete porque aquí tengo muchísimo contenido de tecnología solamente para ti. No soy la Barbie, tampoco soy la Pantara Rosa, eso es Miguel y su canal de TenoPin, con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.